Dice compadre, por ahí, me recordará el cartel, por acá su amigo de Grupo Omega, compadre Por acá con mi compa Dani, compa Gaciel, compa Ronnie, dice, márcale compa Berto Me les fui, no me les despedí, yo sé que varios andan hablando por ahí Pero yo sé que apenas así, porque estando afuera miedo me tenían a mí Estar donde estaba no es fácil, yo me lo gané y no a cualquiera ponen ahí Sabían lo que se veía venir, nada más espero que mantengan bien ahí Recorría toda la capital y muchos temblaban cuando me veían llegar Solo recibía órdenes de Iván y lo que ordenarán es lo que se iba a cantar Como hoy extrañan al sultán y aquel pastor belga que era mi mejor guardián Pero sigo firme desde acá, seguiré diciendo arriba el Chapo Guzmán La bandera nunca la cambié y traigo tatuajes que la representan bien Yo solo cumplía con mi deber, no es porque ando viéramos tanto de mi poder De qué historia y lo van a saber, aunque pasen años me recordará el cartel Dice compadito, grupo, oh mega compadito Fueron varios años sin parar Que anduvimos dando guerra ya por Culiacán La brulla no la verán pasar, menos el hidalgo con mi convoy por detrás Yo sé quién estaba por lealtad, conocí el ambiente y ahí no existe amistad Sabía con quiénes podía contar y no los menciono, solo mando saludar Tuve lo que quise y hasta más, siempre bien vestido es como me iban a mirar Yo sabía lo que me iba a costar, ya estaba metido no le iba a dar para atrás A mis viejos los voy a extrañar, le mando un abrazo, ellos fueron mi pilar Desde aquí los voy a recordar, también mi señora y mis cachorros por igual La bandera nunca la cambié, y traigo tatuajes que la representan bien Yo solo cumplía con mi deber, no es porque anduviera abusando de mi poder Deja historia y lo van a saber, soy Néstor Isidro o diecinueve también ¡Suscríbete al canal!